Están en su canal, Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. La selección colombiana sub-20 de fútbol ganó, gustó, goleó y avanzó a cuartos del Mundial Sub-20 de Argentina. Nada más ni nada menos que con el tridente, Asprilla, Ángel y quién más sino Cortés. Vaya pedazo de jugador, todo un crack y revelación de este Mundial Sub-20. Colombia logra su quinta clasificación a cuartos de final de un Mundial Sub-20. Lo hizo después de golear a Eslovaquia 5 por 1 con una gran actuación de Óscar Cortés. En el primer tiempo le costó un poco a la selección colombiana manejar el partido, pero en cinco minutos de la segunda parte resolvió con tres golazos para sellar su pase a la siguiente fase. El rival se conocerá sobre las seis de la tarde después de que Inglaterra e Italia se enfrenten. Así reacciona la prensa europea a la goleada de Colombia sobre Eslovaquia. El diario AS de España escribió, Colombia golea a Eslovaquia y va a cuartos de final del Mundial. Con goles de Óscar Cortés por dos, Yasser Asprilla y Tomás Ángel por dos, la selección colombiana derrotó a los eslovacos que descontaron sobre el final a través de Jambor por el 5-1 final. Cortés, Yasser y Ángel liquidan a Eslovaquia en cinco minutos. Colombia necesitó solo cinco minutos en el arranque del segundo tiempo para liquidar a los eslovenos tras golazos que hicieron olvidar el arranque del primer tiempo. El diario ESPN para Europa escribió, Colombia fue aplastante en el segundo tiempo y golea a Eslovaquia para alcanzar los cuartos de final del Mundial Sub-20. La selección colombiana Sub-20 con un segundo tiempo en sueño logró golear 5-1 a Eslovaquia y se metió a los cuartos de final del Mundial de Argentina. Los colombianos no tuvieron su mejor versión en los primeros 45 minutos, pero luego en el complemento se desquitaron para poder avanzar de ronda con mucha categoría. El portal Bola VIP para Europa escribió, Colombia no tuvo piedad y vapuleó a Eslovaquia en el Mundial Sub-20. En un segundo tiempo magistral la tricolor se la arregló para golear a Eslovaquia y así conseguir su clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub-20. El diario El Comercio escribió, Colombia golea 5-1 a Eslovaquia y clasificó a cuartos de final del Mundial Sub-20. Con dobletes de Óscar Cortés y Tomás Ángel, además de un gol de Yácer Asprilla, Colombia dejó atrás a Eslovaquia en el Mundial FIFA Sub-20 y clasificó a la siguiente instancia del torneo. En un partido lleno de emociones, Colombia arrasó a Eslovaquia y se clasificaron los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20 en Argentina, yendo de menos a más con una primera mitad en la que el marcador permaneció 0x0, los cafeteros encontraron su mejor juego en el segundo tiempo. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.